Pero en fin, hice eso que les dije de hablar con las personas correspondientes y me fui a buscar a Roberto Dawison, ya que cuando yo vivía en Santa Tecla, normalmente cuando votábamos, pues, normalmente mi simpatía era por que él quedara como diputado. Y bueno, ya hasta yo personalmente le he expresado que me decepcioné de ver cómo actuó hace tres años y de hecho hoy mismo me reiteró de que igual, pero que esos son sus principios y hay que respetárselo y es cierto, hay que respetárselo, también yo tengo los míos. Y en base a eso, pues, tuve la oportunidad de que me permitieron una entrevista. Por cierto, Roberto, gracias, te agradezco, te lo agradezco yo y todos los gays, lesbianas y bisexuales que en algún momento hemos votado por arena, al menos en el pasado. Y pues bien, voy a darles después de esto, en este momento les presento la entrevista que le hice sin ningún corte, no le voy a hacer ninguna edición porque él también se estaba quejando de que los periodistas cambian sus palabras. Así que lo voy a dejar tal cual está, tal cual, tal cual está, hasta unos tropiezos que tuvimos ahí, eh, que tuvimos. Ok, una cosa que sí necesito aclarar es que como les digo, la entrevista, el pedazo que habló con él va sin ningún corte para respetar cada cosa de la que él dijo y en ara de ese mismo respeto a él, también él mencionó una parte de una plática que tuvimos él y yo hace varios meses o más del año. Así que necesito poner en contexto esa plática también porque así como voy a respetar lo que él dijo claramente, ese pedazo no quiero que se malentenda conmigo. Una vez abordé con él el tema y les ponía que si el problema de aprobar protecciones civiles de una unión entre dos personas del mismo sexo era el nombre, la palabra matrimonio, por las connotaciones religiosas que tiene la palabra, yo era de la opinión y aclaro, yo Nicolás soy de esa opinión, que yo no tendría ningún problema en que se llamara de otra forma. Eso no es punto de honor para mí, para algunos en la comunidad sí lo es o lo puede ser y también se respeta, eso es parte de la diversidad del pensamiento, en la diversidad sexual también hay diversidad del pensamiento. Entonces sí aclaro eso, de que mencionábamos, yo le exponía de que podía no llamarse así y conste, hay una gran diferencia entre decir puede no llamarse a no puede llamarse. Lo aclaro porque no sé en qué orden va en la entrevista que él repite que yo dije eso, pero sí lo aclaro, ¿verdad? Fuera de eso, pues ya está aclarado mi punto y en los puntos de él pues como va sin edición, pues no hay problema, aquí le va. Yo soy Roberto de Aguizón de la bancada de ARENA y me ha permitido un tiempo para que me le dé un mensaje a todas las personas de la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans que históricamente han militado o han simpatizado o han votado por ARENA, ¿cuál es la posición que según él debemos tener ahora ante que el partido haya tomado una acción que a nuestro juicio no es en favor de nosotros? Roberto, no. Bueno, primero déjame decirte a todas las personas que están viendo este video de que no lo tomen como que es una posición en contra de la comunidad de personas transexuales, bajo ningún punto de vista, estamos definiendo el matrimonio y el matrimonio no puede entenderse de otra manera más que una unión en nombre de una mujer, únicamente, eso no puede verse de otra forma y no por razones religiosas, sino que por razones de definición, si ya está en la ley secundaria, ¿por qué no dejarlo establecido a nivel de la Constitución? También lo he dicho públicamente de que como ARENA y en lo particular como Roberto José de Aguizón no estamos bajo ningún punto de vista en este acuerdo de que se pueda dar una ley para garantizarle los derechos a las uniones libres que se han dado estas personas del mismo sexo. Digo, estamos claros de eso, eso es una realidad que existe, pero no puede llamarse a unión punto de vista ni tener la misma connotación que no pueden llamarse a matrimonio, no pueden entenderse como tal, pero bueno, así lo entiendo, así lo he dicho públicamente y así va a ser mi voto si nos toca votar por la ratificación de la reforma constitucional de los artículos 32, 33 y 34. No lo estoy diciendo de fe, no lo estoy diciendo con dobleces, lo estoy diciendo claramente. Porque siempre he dicho las cosas como son, el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer y no puede llamarse de otra manera una relación, no puede llamarse así una relación o unión entre personas del mismo sexo, pero puede protegerse por ley esta unión. En eso, a eso nosotros sí nos podemos unir y apoyarles, porque es una realidad también. Cuando tú decís que no con la misma connotación, pero sí con protecciones civiles, estaríamos hablando que apoyarías una unión, llamémosle así, una unión civil o de convivencia, ley de convivencia, en la cual podrían tener los beneficios, digamos que los beneficios civiles que tiene un matrimonio, me refiero a las protecciones de las personas. La connotación del matrimonio, de la institución del matrimonio, la considero que debe de protegerse y privilegiarse. Entonces, una unión libre entre personas del mismo sexo, pues debe también de dársele la protección legal, pero no puede bajo ningún punto de vista tener el mismo estatus que el matrimonio. Dejando a un lado que realmente estatus no es algo que le ha interesado a la comunidad, sino el hecho de los beneficios, ¿podría ser un poco más específico de qué tipo de beneficios apoyarías? O sea, el tema del patrimonio que se forme entre una unión de personas del mismo sexo, debe de protegerse. Ahí no tenemos ningún problema de que esto se pueda... ¿Seguro social? Pues es una cosa también que se puede hablar y que se puede agregar, pero hablando de la connotación de la institución del matrimonio, con una unión libre, que hoy por hoy hay uniones libres entre personas de distinto sexo, y uniones libres entre personas del mismo sexo, estas se pueden manejar de otra manera, sin que estas tengan el estatus de matrimonio, porque eso tiene otra connotación. Y eso es lo que contigo mismo que me estás entrevistando, lo hemos platicado personalmente. Tú me reconociste de que una unión entre personas del mismo sexo no puede llamarse matrimonio, pero que deben de ser defendidas, en ese aspecto coincidimos. En lo que no coincidimos es que quieras llamarle a esa unión matrimonio. Y el matrimonio es el núcleo o el fundamento de la familia, y la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Entonces, el que haya uniones libres versus el que se le llame matrimonio, tiene constituciones distintas. Sin embargo, estas pueden ser respetadas y pueden ser reconocidas por ley, pero no constitucionalmente. Y para finalizar, como tú dices, en efecto, sí, dentro de la comunidad hay personas, uno que no les interesa casarse, otras que no les interesa que se llame igual, pero también hay otras que, muy importante, que quieren tener el mismo nivel, que igualdad que los demás y con el mismo nivel. Es que igualdad civiles hay para todas las personas, de distinto sexo u orientación sexual. Eso lo garantiza la Constitución y nosotros somos garantes de ella también. Matrimonio es otra cosa. Y en eso sí lo dejo bien claro, sin dobleces. No puede interpretarse de forma distinta. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, así nacidos, y no puede tener otra interpretación. Si no, se le naturaliza. Ahí sí no van a contar con mi apoyo. En lo que puede contar con mi apoyo es en que se legalice o por lo menos se respete y que se le dé seguridad a aquellas uniones entre personas del mismo sexo por ley. Pero no puede, bajo ningún procederista, llamarse matrimonio. Esa era mi pregunta, Roberto, al final, quizás no me la entendiste. Esa es, para los miembros de la comunidad LGBT, que sí consideran, que sí piensan, que sí, hasta la palabra matrimonio es la que sí debe de llevarse. Y estoy hablando específicamente de las personas de derecha y específicamente de las personas de ARENA, que son militantes de ARENA. ¿Cuál es tu mensaje para esta persona con respecto a su próxima decisión electoral? Pues mira, fíjate de que cuando hablamos de personas de derecha, estamos hablando de personas conservadoras que creen... Sí, perdona, personas conservadoras... Entonces no podemos ser de derecha. Me dejan responder. No, sé que si va a estar así, me voy a... Dale, dale. Ya me pido la entrevista. No, dale, disculpa. Si vas a estar en esa posición, tampoco te vas a hablar. Disculpa, disculpa. Personas conservadoras... Que coincidimos en una visión económica, como vemos en el país, qué tipo de sistema económico queremos tener. Estamos hablando de personas que coincidimos en los valores con los cuales queremos ver la sociedad en términos generales. El modelo de seguridad social, de seguridad pública y de seguridad familiar que queremos para nuestra sociedad. que coincidimos con los principios objetivos que están estampada en términos generales. Creo que más allá de esta reforma constitucional, la mayoría de valores que se puedan tener de parte de gente, representantes de esta comunidad, si coinciden con estos principios de arena, van a seguir votando por arena. Con el tema del matrimonio, entiendo que están de acuerdo también con fortalecer la institución del matrimonio. Y esperan de su partido que les respete y que les garantice también que estas uniones que se han dado de personas del mismo sexo, no sean ni discriminadas ni atacadas. Y en eso tengan la seguridad que arena no lo van a permitir jamás. Pero no pueden llamarse matrimonio y lo he dicho antes de hacer allá 40 veces en esta entrevista. Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es la Constitución. Una cosa es la unión libre de dos personas de distinto sexo o de mismo sexo. Y otra cosa es la institución del matrimonio. Si sabemos diferenciar ambos elementos y entendernos en qué contexto está cada una, entonces entenderán que arena no está atacando a nadie, sino que está buscando que se fortalezca la institución del matrimonio. Nada más. Aprovechando el video, quiero disculparme, porque como te digo, lo subo tal cual está, por haberte interrumpido, pero es que me desabrupté y creo que cualquier persona que sea consideradora de arena que es gay se hubiera sentido lo mismo cuando mencionaste de que, o sea, para ser de derecha hay que ser conservador. A ver, dejemos claras las cosas. Cuando tú hablas de liberal en materia económica y hablas de ser conservador en materia económica, entiendes un modelo de derecha, un modelo donde privilegias las libertades económicas. ¿Verdad? Ok. Y de eso me estaba refiriendo cuando me interrumpiste. Ok. ¿Verdad? Gracias por aclarar. Muchas gracias. Y cuando tú hablas de liberal en materia social, como ves la sociedad, entonces ahí tiene otra connotación. Cuando hablamos de economía, estamos hablando que nosotros como arena creemos en las libertades, pero también a las armadureñas. ¿Verdad? Por eso hablamos de ser nacionalistas. Muchas gracias Roberto por todo el tiempo. Bien, esto es lo que Roberto Dauizu dijo. Como les repito, esto lo hice por lo que les invité en el blog pasado, en el videoblog con B, B de vaca porque es de videoblog. ¿Qué hicieron? Les invito a que vean ustedes eso también con sus partidos a los que normalmente han votado o con quienes han simpatizado. Pregúntenles qué opinan. Por ejemplo, yo lo que rescato de lo que dijo él es que dijo algo que normalmente no lo había visto en los demás medios que haya dicho él de que él estaría dispuesto a apoyar la unión civil de dos personas del mismo sexo. Y como les digo, esto es en ara de que decidamos por quién vamos a votar. Después de que he escuchado su declaración, no voy a decir por quién voy a votar, aparte de que el voto es secreto y por qué expresar por quién votaría o no es, es en cierta forma influenciar el voto y no quiero eso. Por supuesto, cada quien decide su voto. Pero sí les invito a ustedes de que saquen sus propias conclusiones, si han sido de derecha, qué es lo que, o si son de derecha, mejor dicho, qué es lo que él quiso decir y a qué estaría dispuesto a apoyar y qué no. Bueno, en lo personal yo sigo pensando que ratificar la prohibición a los matrimonios gays no está correcto. No lo veo bien. Así que esa es mi opinión, pero esa es la opinión sobre este tema. Ahora, sobre qué tanto puede afectar el voto o no, esa es decisión de cada quien. Así que, bueno, espero que este ejercicio político de preguntarle a un gobernante lo repiten ustedes y hacemos un país más. Gracias. Gracias.